Estos deliciosos muffins de chocolate se preparan en tres minutos y quedan riquísimos. Tenéis que probarlos. Cuatro huevos grandes. 170 gramos de azúcar. 17. La rayadura de la piel de una naranja. 18. La rayadura de la piel de una naranja. 19. La rayadura de la piel de una naranja. 3 cucharadas de zumo de naranja. 10 cucharadas de aceite de girasol. 7 cucharadas de leche. 300 gramos de harina de trigo común, todo uso. Y un sobre de levadura química o polvo de hornear. Mezcla hasta que no queden grumos. 100 gramos de pepitas de chocolate. Tienes que poner tres cucharadas de masa en cada cápsula. Un poquito de azúcar. En el horno precalentado a 180 grados, 15 minutos. Esta receta queda increíble. Son una nube. Hasta el próximo vídeo, amigos. 02 caldo, 12. 30 cucharadas de aceite de limpieza. 14-10 min. 17. IJON ZESEO. 20. 25. 25. 25. 20. 25.